¿Por qué te alejas de mí? Si yo sigo aquí No sé de qué andas en busca ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no sé? ¿Cómo lo di por ti? ¿Por qué te alejas? Si yo sigo aquí No sé de qué andas en busca ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Y yo no sé de quéenden Transíllini ¿Con qué icons? ¿Cómo lo diodes en busca de mí? Son yo mamá Son yo mamá Uno de ustedes Y yo no sé dónde exageré Por qué fe es lo que pasó Te dio una sobredocisa y de amor Uno de ustedes Esta fue la que muñebo Y no llamaste bien para el pelo Y yo sigo aquí Parece que ella no está en boda Sé un tipo romántico Y yo sigo aquí, esperando que me llames y me des una aplicación Es que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y tú no estás pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te quiero sentir, sentir, sentir Baby, please Explícame, no porque yo no llamo a dónde vas Solo llámame, no sé si tú sabes nada Explícame, no porque yo no llamo a dónde vas Solo llámame, no sé si tú sabes nada Solo dime dónde estás, porque en la noche ya no eres mía Solo dime lo que fue, hice lo que pude pa' ver si tú me querías Y me dicen que tú, que te han visto tranquila, que no te pasa nada Y me dicen que tú, que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y tú no estás pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te quiero sentir, sentir, sentir Baby, please Explícame, no porque yo no llamo a dónde vas Solo llámame, no llamo a dónde Por la nueva amenaza en el beat Super J, el supersónico, Chomal, el caballo negro Junto a Nicky Yang, los duro y los mejores Desde Doverdy Music, Big F, nosotros somos los duros DJ Luyan, el robo de oro Oyo, yo, 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 Jomal y Nicky Yang El anormal in the beat, Super J Nosotros, Diney, hacemos diferencia Oye, Alex, hey, yo Cuba Or the Music Doverdy Music